Este año en la Comuna 70 Altavista se priorizaron 25 talleres de formación artística a través de la Comisión de Cultura. Aunque en un principio solo fueron aprobados 19, gracias a la acogida de la comunidad fue posible la ampliación de este espacio. Estuvimos en la rendición de cuentas de este importante componente, donde compartimos con la comunidad los alcances de este bello proceso. El crecimiento en el número de talleres se da por la credibilidad de las mismas organizaciones culturales comunitarias de la Comuna 70, de Altavista. Es una tarea de los líderes mantenerlo, porque vemos que es un proceso democrático el presupuesto participativo. Las jornadas de consulta, las jornadas de votación, eso es lo que permite también que se desarrolle y se generen más recursos para eso. Un ejercicio que permite que la comunidad se entere que así como ellos priorizan unos recursos para estos grupos que se benefician de los talleres, son recursos que han sido bien utilizados, que se han invertido de la mejor forma y que es un proceso que va caminando, es decir, que no para en el tiempo o que va quedando como flojo, sino que precisamente va avanzando y que los resultados serán vistos en una muestra final ya del proceso. Yo le puedo hablar de mi comuna, todo es positivo porque la gente la aprovecha, la gente que nos beneficiamos de ellos también aprendemos muchas cosas y por ejemplo en artesanías hacemos muchas cosas que las podemos vender y eso ya es práctica que nos vendrá a nosotros. Lo mismo el grupo de danzas, cuando le resultan a uno contraticos por ahí, pues es muy bueno uno salir a decidir lo que aprendió y se deleita a uno por ahí derecho y también se gana la práctica. A esta rendición de cuentas se ven invitados líderes culturales, beneficiarios de los talleres de formación artística, integrantes de la Comisión de Cultura y la comunidad en general, pues compartir en qué se están invitando los recursos públicos es uno de los principales objetivos de este ejercicio. Y es que en Altavista la comunidad, mientras se recrea, disfruta de formación en danza, música, teatro y artes plásticas. La rendición de cuentas denota en la comunidad, digamos, claridad, transparencia. Es un proceso básicamente de transparencia, donde la entidad que ejecuta se encarga de contarle en qué se invirtió el dinero público. En este caso, en formación artística, ya tiene unos componentes que es como el pago a los docentes, la compra de materiales, el alquiler de espacios, la nómina que genera también el proyecto. Entonces es contarle a la gente tanto el desarrollo económico, pero también, lo más importante, el desarrollo cultural. Es vital poder contar con estos recursos, que en este caso provienen de presupuesto participativo, a la medida que posibilitan que estos procesos se mantengan en el tiempo y que por seis meses grupos como los que hoy tenemos en Altavista sean beneficiarios directos de los procesos formativos. Se pone en la mesa todo lo que tenga que ver con presupuesto participativo, con asignación presupuestal. Entonces es ahí donde el ciudadano tiene que estar. Entonces al tomar decisiones, al ser parte de esa decisión, el PP fortalece todos esos procesos y más información. Hay cierta incredulidad con esos procesos, porque es que es arte, es que hay otras cosas prioritarias, la seguridad, la educación, pero valoremos el arte, pongamos el arte en el punto en el que debe estar y nos daremos cuenta que hace muchísimo más beneficio que otras cosas.